El alcalde de Burgos ha paralizado definitivamente las obras del Boulevard de Gamonal para preservar la paz social frente a los actos de violencia. Javier Lacalle reconoce la legitimidad de las protestas vecinales pacíficas, pero alerta sobre la utilización del caso con otros fines. Pese a la paralización definitiva de las obras, se han registrado nuevos disturbios en varias ciudades españolas, protagonizados, según se ha publicado, por jóvenes radicales infiltrados de extrema izquierda y convocados desde las redes sociales. Un equipo de informe semanal ha sido testigo del conflicto y ha hablado con las partes implicadas. Para que la gente entienda lo que es esta vía que se quiere hacer el Boulevard. Esto es como si en Madrid, en la Castellana o en la Gran Vía, hacen un Boulevard. Evidentemente se generaría un problema de tráfico enorme. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido! No hay ninguna razón que lo justifique hoy. No digo que cuando haya un cambio de mentalidad, en que todos vayamos en bicis, se necesite muchísimo espacio para las bicis y muy poco para los coches, igual sí. Pero eso en un futuro puede que sea otra historia, pero desde luego hoy no tiene ninguna justificación, salvo la especulación. Los argumentos de los manifestantes, en su mayoría vecinos del barrio de Gamonal, de la placentera y apacible ciudad de Burgos, explican por qué un asunto de ámbito municipal, urbanizar una calle para convertirla en boulevard, derivó en una protesta ciudadana con fuertes disturbios en Burgos y en otras ciudades, que esta semana saltó a las portadas y primeras páginas de los medios nacionales e incluso internacionales. Hay otras necesidades que ahora mismo necesitarían ser cubiertas, como por ejemplo una guardería que se cerró porque no había 13.000 euros, o calefacción en algunos colegios que falta, proveedores del ayuntamiento que no están cobrando. En esta semana de vértigo, el equipo de gobierno del ayuntamiento, encabezado por su alcalde, Javier Lacalle, del Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta, defendió su proyecto. Aseguró que su prioridad son los servicios sociales y que la remodelación de Gamonal beneficiaría a toda la ciudad. Pero tras siete días de intensa presión social, el alcalde decidió suspender las obras definitivamente. Hemos decidido la paralización definitiva de las obras y apostar por la convivencia de la ciudad. Nuestra voluntad política siempre ha sido la misma. Mejorar un espacio de la ciudad. Las circunstancias sociales lo han impedido. La crónica de lo ocurrido en Gamonal comienza la mañana en que el ruido ensordecedor del taladro despertó a los vecinos del barrio burgalés. Los que se oponían a las obras decidieron que no iba a tapar sus protestas. En Gamonal viven 60.000 de las 180.000 personas que residen en Burgos y pertenecen en su mayoría a la clase media trabajadora. Un barrio castigado por el paro que en la ciudad burgalesa asciende a unas 18.000 personas. La calle Vitoria, la antigua Nacional 1, en uno de cuyos tramos está proyectado el boulevard, atraviesa la ciudad desde la iglesia del entonces pueblo de Gamonal hasta la estatua del Cid, en el centro de Burgos. Dos meses antes del inicio de las obras comenzaron las protestas de los vecinos contrarios al proyecto. Con quien se tienen que reunir son con los vecinos, con los que estamos a pie de calle y los que tenemos que tomar partidos somos nosotros, no las asociaciones que luego no acaban de representarnos, como ha sido el caso. Un vídeo promocional del Ayuntamiento explicaba las claves de la remodelación. Reducir a dos, uno por cada sentido y separados por un carril bici, los cuatro carriles de la calle por la que circulan diariamente 20.000 vehículos. Construir un aparcamiento subterráneo de 246 plazas, que se venderían a los vecinos por 20.000 euros cada una y de las que se podría hacer uso durante 40 años. Y también otro gratuito, de hasta 500 plazas, próximo a la calle Vitoria. La cuantía del proyecto se elevaba a 8 millones de euros. Según la plataforma vecinal Boulevard NoAhora, esta reorganización no solucionaría los graves problemas de aparcamiento en Gamonal, ni ayudaría a la descongestión del tráfico. Sus demandas, según su presidenta, nunca fueron escuchadas por el alcalde. Ha sido un proyecto mal hecho desde el principio, mal consensuado, aunque ellos digan que sí, por medias verdades. Hicimos varias manifestaciones, la primera fue multitudinaria. Y en la última vimos que se nos podía escapar algo y que en las redes sociales esto... Entonces decidimos desconvocar, hacer la plataforma y que cada uno se responsabilizara de sus actos. ¡Mendez Pozo, al Carabozco! Otro de los asuntos que llevó a buena parte de los vecinos de Gamonal a rechazar la urbanización de la calle se refiere a la firma a la que se adjudicó el diseño del proyecto. Pertenece a Antonio Miguel Méndez Pozo, constructor y propietario del diario de Burgos y de otros medios locales, que fue condenado por el llamado caso de la construcción de Burgos. El equipo de gobierno argumentó que tanto el concurso como la adjudicación de las obras fueron transparentes y legales. Todo ese tipo de cosas, todo este cúmulo de la racionalidad que se ha hecho en este barrio, que es ejemplo de la mala urbanización en varios sitios, se van acumulando y explotan de vez en cuando. Miles de personas se movilizaron pacíficamente en contra de los planes municipales. Fue durante cuatro noches consecutivas, horas después de que se disolviera el grueso de la manifestación, cuando se produjeron los disturbios. Los más graves sucedieron el pasado fin de semana. Destrozos en el mobiliario urbano, vuelco y quema de contenedores, rotura de lunas en algunas supursales bancarias, lanzamiento de piedras contra la policía, que realizó varias cargas. Las vallas que protegían la obra acabaron en la zanja y las casetas fueron pasto de las llamas. Los incidentes, que según el secretario de Estado de Seguridad, fueron obra de grupos violentos itinerantes, se saldaron en total con 46 detenidos. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aseguró que solo dos de ellos viven fuera de Burgos. Los cinco que acabaron en prisión están ya en libertad, tras pagar una fianza de 3.000 euros cada uno que recaudaron los propios vecinos de Gamonal. La presión vecinal hizo retroceder al alcalde, que en rueda de prensa anunció la suspensión temporal de las obras para buscar, dijo, un consenso mayor. Javier Lacalle explicó en una entrevista a Informe Semanal las razones por las que tomó esa decisión. Yo creo que se ha unido, por un lado, lo que es propiamente, bueno, pues personas que únicamente están pensando en el proyecto y que legítimamente pueden discrepar y que me merece desde luego todos los respetos, eso se ha unido con otras personas que han utilizado esta mejora de un espacio público, repito, como en cualquier otra ciudad de España, pues para, digamos, manifestar una serie de inquietudes por otros motivos que yo creo que a nadie se nos escapa, ¿no? El PSOE, Unión Progreso y Democracia e Izquierda Unida integran la oposición al gobierno municipal. Los tres grupos rechazaron el proyecto desde el principio. El que el PSOE se comprometiera en su programa electoral a hacer una intervención en Gamonal y particularmente en la calle Vitoria para empezar a resolver el problema del aparcamiento y para ir progresivamente mejorando el espacio público, no quiere, que ese es nuestro compromiso electoral, no quiere decir que el PSOE esté de acuerdo con este proyecto. Nosotros hicimos una encuesta con una empresa de Láquesis en el que dijimos salió el resultado que solamente el 12% adquirían la oposición. También el equipo municipal hizo otro sondeo en una exposición que hizo en el que salió que solamente el 3,4% querían. Nosotros siempre hemos defendido que estas obras no se pueden hacer, que este desfalco que se va a hacer de las arcas municipales de 8 millones de euros no tiene ningún sentido mientras se lo están quitando a esa mayoría. Mientras el alcalde anunciaba la suspensión temporal de las obras, los vecinos de Gamonal se concentraban para continuar con sus reivindicaciones. La fuerte presencia policial, incluso mayor que en días anteriores, provocó algunos momentos de tensión. Finalmente la situación se resolvió sin mayores consecuencias. La mañana del miércoles amaneció con ambiente festivo entre los vecinos. Algunos se dedicaron a arrancar los anclajes y tornillos que sustentaban las vallas de la obra para impedir accidentes. Nos estamos tropezando todos y simplemente hay que quitarlo por seguridad, simplemente. Y no, esto no lleva ni conmemoración política ni nada, simplemente es por seguridad. En la calle los comercios abrieron con la normalidad de otros días. Yo he abierto, he cerrado sin ningún inconveniente y lo único es que sí que hemos tenido en el cristal unas pequeñas rajas, pero debido a que, a por el incendio de la caseta. Pero vamos, no es que hayan agredido lo que es contra la tienda. El nuestro es un negocio nuevo que se ha abierto hace un mes y sí que se ha notado más de un 50% de pérdida por la obra. Con lo cual nosotros no estamos de acuerdo con la obra, con el boulevard, y menos con el agujero ese que nos han dejado ahí enfrente, que la imagen desde la peluquería es orotesca, verla. O sea, da hasta pena. La protesta de Gamonal traspasó las fronteras de Castilla y León y en varias ciudades españolas se celebraron esta semana manifestaciones de apoyo a los vecinos convocadas desde las redes sociales. La más numerosa en Madrid, que terminó en la sede del Partido Popular, con altercados y 14 detenidos, uno de ellos un bombero. El último asalto de este pulso se libró este viernes en el ayuntamiento. Unas 2.000 personas se concentraron en la plaza mientras se celebraba un pleno monográfico sobre la remodelación que ha levantado tanta polvareda. El Partido Popular rechazó en solitario paralizar las obras definitivamente y aprobó una propuesta que condenaba la violencia con los votos de UPyD y sin los del PSOE e Izquierda Unida. Solo unas horas después del pleno, el alcalde de Burgos anunció en rueda de prensa lo que desde hacía días parecía inevitable. La suspensión definitiva del proyecto en favor, dijo, de la paz social. Queremos paz social en la ciudad. Burgos, en modo alguno, se merece la situación, la tensión que ha vivido durante una semana. El boulevard, que a nadie se le olvide, no ha sido el problema. Ha sido, sin lugar a dudas, la excusa. En Gamonal, miles de vecinos festejaron la noticia. Tras la manifestación, hubo incidentes violentos que en Burgos han dejado varios heridos. En Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, cientos de personas se manifestaron en apoyo al barrio burgalés con graves alcercados que se saldaron con una veintena de detenidos y algunos heridos de carácter leve. El lunes, el Ayuntamiento de Burgos comenzará la retirada del montículo de piedras y escombros que preside la calle Vitoria, escenario de las protestas que se dejará como estaba antes. Aunque probablemente el barrio nunca volverá a ser el mismo. ¡Gracias!